¿Sabías que el tonto no se da cuenta que está tonto? El mismo desconocimiento de su ignorancia lo hace pensar que es muy inteligente. Por ello, no lo juzgues, no lo critiques, no lo insultes. Pobrecito, está tonto y no lo sabe. Déjalo que sea feliz con su ignorancia y con su tontez. Y no se te ocurra pedirle a Dios que de tu camino desaparezcan todos los tontos, porque te puedes llevar la sorpresa de que desaparezcas también tú. Solo sé feliz y deja que los demás lo sean, porque quizás tú eres uno de esos tontos que desconocen en qué situación mental se encuentran. No te preocupes si eres un tonto o un loco. Preocúpate solamente por vivir feliz.